Vamos a ir a una información que durante este fin de semana nuestro colega Álvaro Mejuto estuvo en la zona de Las Talitas, el Colmenar. Nuevamente un hecho de inseguridad a metros de la comisaría. Vamos a mostrar imágenes de lo que ocurrió. Esto a metros de la comisaría del Colmenar. Roban un colectivo en la ciudad de Las Talitas. Así quedó este micro. Álvaro Mejuto estuvo allí en la cobertura. Lo atacaron. Esto ocurrió, ustedes después van a ver los videos. Ocurrió, reitero, a metros de la comisaría. Estos son los videos. Un coche de la línea 7 circulaba cerca de la cancha de estación experimental cuando quedó en medio de una pelea entre personas que estaban en el partido. Le rompieron varios vidrios y subieron al colectivo. Escuchamos, escuchamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vuelvo a contar un poquito más de lo que ocurrió. Esto podría haber sido una tragedia. Subieron como si nada estos delincuentes y los pasajeros quedaron todos así como que... ¿Qué pasa? Les robaron sus pertenencias. Rompieron los vidrios. Subieron al colectivo. Una pasajera al forcejear para evitar el robo terminó con una mano lesionada. Gracias a la intervención de Gendarmería, el chofer de la línea 7 de este colectivo pudo huir del lugar y trasladarse hasta el centro de salud para que sean atendidos los pasajeros lastimados. Había niños en ese colectivo. Estos son delincuentes. Porque no le podemos llamar otra cosa. La cobertura periodística de Álvaro Mejuto. Mirá, y todos... Esto espero que la policía los identifique. Con remera del Club Experimental. Así manchan también al Club Experimental. ¡Ojo! Hay muy buena gente en Las Talitas. Pero por este tipo de... Yo vivo allí hace 18 años. Lamentablemente, digo, vivo en Las Talitas. Esto pasa en Las Talitas, en Capital. En cualquier lugar te puede pasar. Pero que vos vayas en el colectivo y que suban personas a atacarte de la nada, da mucho que pensar. Gendarmería actuó rápidamente. Queda allí Gendarmería a unas cuadras del Club Estación Experimental que estaban en un partido de fútbol por la Liga Tucumana. Pero esto ocurrió este fin de semana.